Buenas noches, ladies and gentlemen, señoras y señores, niñas y niños, esta noche en exclusiva mundial y para todos ustedes, el gran circo Toledana. Gracias, gracias, muchas gracias. Eso sí, señores, tenemos que advertirles que este circo viene cortito. El león hace de taquillero, el taquillero hace de domador, el domador hace de funambulista, el funambulista hace de trapecista, el trapecista hace de forzudo, el forzudo hace de enano y el enano le aputa le hace lo que le sale. ¡No, cojones, mi mujer! ¡Ay, eso sí! ¡Ay! Hace unas tortillas de papa, mi mujer, que quita las tapas aéreas del sentido. Y para no enrollarme más, como primera y única actuación de esta noche, tenemos a un hombre que es aerodinámico como una torta de chicharrané, veloz como un taco de panceta. Es un hombre que no le teme a nada ni a nadie porque procede de la misma perejubilla, se ha criado en las profundidades de las balsas de fofolleso. Es un hombre que es todo valentía porque está vacío por dentro. Es un hombre que no le tiembla el pulso cuando se le mueren los hirgueros. Es un hombre que es pobrecito de chico, nació con broncolitis igual que el perro de dos cabezas de su vecina. ¡Él es! ¡Él es! ¡El increíble hombre! ¡Él es! 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 ¡La mamá! ¡Qué nervyos, qué emoción! ¡Me van a disparar desde un cañón! ¡Por fin llega el momento de demostrar mi talento... ¡Mumor! Ahora no es momento de demostrar mi valor justo cuando me tocaba me ha pegado un apretón De esta no me libro, me está dando mala espina, ya me duele la cabeza media, toma una pirina. Reconozco que el cañón no es lo mío, ay Dios mío, en qué lío me he metido. Y en Dios, siempre me toca a mí, qué suerte, ya es tarde, no es. O déjate de historia y súbete al cañón, si me vengas, déjate de rollo y sube pa' arriba, ya que hay mucha gente. Pues yo no me quiero subir, pago, que es un momento, que hay garantía y segura corriente. Y no te preocupes, que cuando te rices, aquí hay otro diente. Me cayó encima de un coser. Me he clavado aquí la antena. Me pasa de un ena, toma. Y empieza la crema. Mira, qué va de eso de la saliva, es curativa. Una soparita. Por Dios. ¿Cómo? ¿Que te tengo que soparo ahí? ¿O te va a morir? ¡Vamos! ¡Vamos! Es preocupante mi cañón, que quede nuestro corazón y que no suene a despedida. Y no me falte la ilusión, que recoja decepción, este es el punto de partida. Me lanzan y surco tu cielo, me embriaga febrero para la hermina. ¡Otraño a quien tú te hagas! ¡Otraño a quien tú te hagas! Hay que venir comiendo de casa, Federico. Hay que venir comiendo de casa. Me ha cogido con un bocadillo porque me ha entrado un poco de hambre. ¿Llevo de toda mi gente conmigo aquí? Bueno, pues nos estaban llamando la atención por aquí atrás, pero mucha teatralidad, por un lado en la representación y luego el toque este añejo y el toque de soniquete de una chirigota clásica donde las haya como la de la peña la colombina. Simpáticos al máximo, los balas perdidas, vaya a cerco. La verdad que como peña sí tiene un gran bagaje, lógicamente, pero si veis hay un montón aquí de integrantes nuevos, gente joven, gente ya que son la esencia de los viejos. Entonces la verdad que este grupo, chirigotero, chirigotero, disfrutan el escenario y nos hace pasar bien. La verdad que el tipo es pa' verlo. Esos brawli, esos brawli es pa' verlo. Yo creo que ahí hay trucos. Por fuera del pantalón a los superman, como Dios manda. Yo creo que el Nelly tiene truco. Es curioso porque tienen el Leo Bradley, tienen puesto un metro. Tiene un metro. Algunos tienen un metro, sí. Sí, un metro. Pero van vacilando, ¿eh? Es el amigo Roca. Mucho relleno llevado yo ahí. Vamos a escuchar los pasos dobles. Me llaman. Me llaman y el bala perdía Y en la barra de los bares yo me paso por los días Me llaman y el bala perdía Porque vivo como un loco Siempre voy de un lado a otro Y nunca me como el todo Mi camino se desvía Y dicen de mí Que me paso toda la vida Encima del escenario Me dicen que soy suicida Pero como todos los años Aquí está la colombina Mi fuerza y al pie del cañón Sé que es verdad Que cierro todos los bares Que nunca me aburro Y que soy mujer libre Y me da igual Cuando estoy con mi gente Me siento invencible ¿Qué más me da? Lo que las malas lenguas digan por detrás Aquí seguiré disparando mi coca al viento Hasta que se apague mi último aliento Dejaré los carnavales En las calles de cualquier barrio De nuestra ciudad Donde haya bares Ha quedado clara la manera de La reivindicación Hombre, Antonio Hierro Hombre, nos ha venido Que estábamos aquí esperando Me suena Vente para que Antonio Cuéntanos ¿Cómo ha ido eso? Me ha quitado Me ha quitado Presi, Presi No nos toques Me ha quitado Me ha puesto pechos Me ha puesto pechos también ¿Qué te ha parecido La participación Del primer paso noble De la comparsa De la chirigota colombina Como se suele decía Ahí está Pero eso sí Está en las calles donde haya bares Eso es una partida de borrosa Mira, una cosa curiosa Yo creo que es la primera vez Que veo a Roca sin gafas Sí, es verdad Además, una cosita Roca es de las mejores voces Que tenemos por aquí Oye, y por cierto Han venido haciendo pasacalle Desde abajo Se ha escuchado Es que son unas balas perdidas Que la colombina ya está aquí Que la colombina Unas balas perdidas Es curioso La capita Con el escudo La capa que tienen detrás Con el escudo del recre Muy curioso Bueno, vamos a escucharla Vamos a escucharla Taloncito junto Manita en el cuadril Barriguita afuera Hérpito en la boca Y torre gemela Si hubiese Si hubiese una sola respuesta Que a tu boca devolviera La sonrisa y la alegría Si hubiese una sola respuesta Yo te juro, compañero Que no hay en el mundo entero Un rincón que no buscase Pero te la traería Mas no sé por qué Un frenazo fue la nana Que en una cama de asfalto Sus ojitos dormiría Ya que el sueño de tres meses Fuera vuestra pesadilla De la que nunca despertó Pero sí sé Que en el parque de zafras Resoplan los vientos Copla y estribillo La que escuchó A su padre y su hermano Cantar en los pasillos Y ahora estará En el patio butaca Animando a rabiar Y en la pared de mi peña Se beben las fotos Buscando a su hermano Buscando a su niño Con la mirada perdía Si hubiese una sola respuesta Y él lo sabe Dios Te la traería ¡A la 10,000! ¡A la 10,000! Bueno, claro, Joaquín un poco despistado, el inentendible, la verdad que es, Joaquín, sigue tú. Se emociona la letra, ¿no, Federico? Y más allá del contenido de homenaje y de recuerdo que ha tenido la letra, esa manera de defenderla, todas las voces en una sola línea, sin instrumentos, que se oyera clarito, a capela y con ese grito al cielo, Federico. Lo que está claro es que aquí es donde se demuestra que al margen de las rencillas que puede haber o existir entre distintas agrupaciones, personajes y grupos o peñas, el carnaval es una familia y que cuando alguien conoce a alguien, conoce a él y se acercaña con ellos y con la gente que lo rodea. Y en este caso, por el fallecimiento del hijo de Pellín, de Pablo, uno de los insignes del carnaval, pues ha sido puesto de manifiesto en estas letras de este paso doble y, lógicamente, pues los que conocen a Pablo simplemente, pues ya se emocionan, ¿no?, que es el caso. Vamos a cambiar de torna y a empezar con los cumpleaños. Como yo soy un bala perdida y además nunca me como un rosco, siempre voy detrás de todas las tías, pa' al final irme con cualquier monstruo. Así que, un día estando en el circo, me ligué a la mujer barbuda, casi sin pensarlo me la llevé a la cama enseguida, no me ha que pase un niño de ese enfrente, una maravilla. Lo malo que chume, escupiendo pelo y con garrapera en la campanilla, a mí me da miedo los cañonazos. Lo que no me da miedo son los porrazos, son los porrazos, son los porrazos. ¡Pita una vez! ¡Es verdad, es verdad! Es verdad que este estuvo en mi casa, la verdad que aquí pasó la noche, me guió para hacerme guarrada, pero fue harto de calimoche. Me guió la fraga de un minuto y se fue, andando a cuatro patas, con la borrachera no hubo pasión, no hizo maravilla. Me dejó al caniche, con menos pelo, con una bobilla. Con los pelos que escupía, me hice tres nicky, cuatro culoves y una mantilla. A mí me da miedo los cañonazos. Lo que no me da miedo son los porrazos, son los porrazos, son los porrazos. Lo que no me da miedo son los porrazos, son los porrazos, son los porrazos, son los porrazos, son los porrazos. Bueno, pues aquí tenemos ya casi, casi la mitad del repertorio que terminé. Vamos a recordar quiénes son ellos, que ellos son Juan Antonio Conde Quintero, Juan Manuel Gómez Rodríguez, Juan José Enrique Romero y Antonio González García. En las voces tendremos a Adrián Gómez Rodríguez, Francisco Rodríguez Gil, José Antonio Conde Santos, Antonio Gómez Rocataliata, Juan Manuel Álvarez Pérez, Saúl Giraldo Heredia, Pablo Barrero Santos, Juan José Romero Lorencio, José Antonio Martín Romero y Antonio Gómez Garrido. Y de figurantes tenemos a Pablo Barrero, Pérez de Guzmán y Ezequiel Fuentes, que son los componentes de esta Sirigota, que vienen desde Huelva, desde la peña y veterana colombina. Y bueno, que vuelven a estar en el escenario y eso ya es un logro importantísimo, sobre todo con un gran paquete. Digo, ellos vienen todos en un paquete, es lo que quería decir, para que no... Algunos van marcando más que otros. Yo les veo a más de uno con un sentimiento de inferioridad bastante grande, no quiero decirlo. A mí eso de ir como de hombre elefante no me hace mucha gracia. Hay mucha gente enferma... Pues prepárate ahora para la colección de Pamplina que nos pueden traer esta gente en el Popurrí. Ahí está, tenéis a Piyín, otro de los veteranos y también signo de oro en medio del grupo, Roca, que está a vuestra derecha. ¡Papurrí! Sí, yo soy el que ha dado el coche. Soy. Ya todo está preparado, la mesa ya está encendida. Los focos me están alumbrando, me están candilando y ahí está mi tía. ¡Aro! ¡Ferico! ¡Oh! ¡Qué mala cara tiene su Rita! Con esta sufra detrás me quieren hacer volar O a ver si tengo la suerte de aterrizar en un bar Por el aire, ¿a dónde coño caeré yo? En cualquier parte Caí en el negro, compro un botellón No estoy pa' nadie ¿A dónde habré puesto las gafas sol? ¡Helio puta! ¡Qué golpe tiene! ¡Ay! ¡Por la cara de cierto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por la cara de cierto! ¡Ay! ¡Por la cara de cierto! ¡Ay! ¡Por el aire, yo me cambié! ¡¡Onde va o pepito? ¡Jejejeje! ¡Adiós! Mira las caras caras que tienen los tíos, que tienen los míos, que los traigo corriendo desde rocío, con la cara toroa y en moho presío. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana, y esa mojama, y esa mojama, con la paliza, ya podía cambiarla por la deucisa. Me escondí en un bar, o me aprovecha, una copa ya, no te voy a pagar, ¿a qué me vas ya? Tú te crees que porque mi lado me trajito fuerte y experto, tú me vas a asustar, o me voy ya, por mi voluntad y mi integridad. Que no quiero problemas, hablando se entiende la gente. ¡Hasta luego, Maritona! ¡Se ha ido ya! ¡Vamos a continuar! Esta es la conga, de los hombres bala, y no me pongo en fila, porque el de atrás me pala. Esta es la conga, de los hombres bala, y no me pongo en fila, porque el de atrás me pala. Soy un vicioso, un ruino, un asqueroso, y muero que me encuentro, yo lo dejo bien tapado. Así que ándate, con mucho cuidado. Esta es la conga, de los hombres bala, y no me pongo en fila, porque el de atrás me pala. Esta es la conga, de los hombres bala, y no me pongo en fila, porque el de atrás me pala. Y cuando acabe el repertorio, vuelve arriba, para el barco de la dama, y cuando empiecen a animar, la mojo va a agachar. ¡Sinigón! ¡Aaah! ¡I! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I! ¡Por qué, por qué, por qué, por las noches por el circo me abandonas, papá! ¡O a ver quién paga la hipoteca mamona, papá! ¡Por qué, porque el Buda tuvo la culpa de que yo a no se diera la nota! Y tú por ponerme hielo, y yo por pedirme copas, ¡o ponme otra! ¡O a ver quién paga la hipoteca mamona, papá! ¡Já! 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 Se por honor ramón, y era grandioso, Un ciento treinta mila pesos más que ahora. Nada mejor que... ...que era una fiega. Y los tíos tan valientes duran poco. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amaricante! ¡No había noido de Greta este! ¡Sí! Jamás pudo un gasón coser dos peras se aprovechó de él por mucho tiempo por brazo tras por brazo cabezora le hacía hasta los baños a tu señora qué más fuerte cabrón ¡Ay, madre mía, qué fuerte! le hacía hasta los baños a tu señora Pero el momento llega Aunque no quiera Una mañana gris Al lanzarlo Por el pinto, por el pinto Fuimos un crujido Como a hueso Cerramos nuestros ojos y pensamos Se fueron ahorrados De San Gonzalo ¡Atención! ¡Atención! De vuelta a final de una cuarteta Otra música, otra letra Otro bendito febrero Tengo un poco de historia que contarte Poco más que demostrarte Pues son que a muchos te quiero No sé qué más decirte, vuelva mía Si te lo he dicho mil veces Son millones de recuerdos Confieso que me pesan ya los años Pero me falta un febrero Pero me falta un febrero Tengo de ser parte de esta historia Contento de vivir lo que he vivido Tengo que estas tablas son la gloria Y sentirme orgulloso de cantar hoy con mis hijos Déjame sentir tu aplauso otra vez Déjame rendirme de nuevo a tus pies Déjame rendirme de nuevo a tus pies Si con mis letras no me subiste entender Y año tras año te he querido entretener ¡Ay, vuelva lo tengo febrero! Para pagarte lo que has dado A este viejo carnavalero Compaño traitorio navidad Diciendo que te quiero Diciendo que te quiero Bueno, para ahí queda La Colombina Otro año más Donde yo me rindo a los pies de esta peña Donde, bueno, sobre todo esta chirigota Que lleva tantos años Que lleva tantos años pues saliendo a este fundario Y ahí tenemos a Pablo Barrero Que está vestido gitana A ver si... Y bueno, vamos a disfrutar con este... Con este segundo grupo que aparece En el primer día del concurso de agrupación Del carnaval colombiano Que lleva tantos años pues saliendo a este duro Si no llevo tantos años pues saliendo a este duro También la compas carenick el día y se produce En el primer día de la rápida En mi Mercedes de Beth руки En el primer día del concurso de agrupación Estaba de todaっちión que tienen que hacer Gracias.